Y agarrarte es lo que yo quiero Si eres tu mi anhelo, entonces ven que te lo diré aquí Y besarte con todo mi aprecio Si a veces no duermo, pa' mi cariño te haría feliz Enamorarte, allá mismo en el parque Si es posible abrazarte, si mi cariño se te haría feliz Y contigo yo siempre estaré allí Si mi cariño se te haría feliz Y contigo yo siempre estaré allí